¡Hola, Funkolokis! Bueno, en el vídeo de hoy os traemos un paquete en cual el embalaje es ligeramente extraño. Sí, es muy frágil. Queda claro que es muy frágil. No en cuanto al embalaje, sino en cuanto a la caja, ¿no? No sé, normalmente no recibimos cajas rectangulares, bueno. ¿Todas? Sí, pero la gente me entiende que así, esto que parece una torre, no solemos recibir. Porque hoy Funkos Rabbit, que es una nueva tienda de Funkos que han abierto hace poquito, nos ha mandado esta cajita con unos pocos Funkos que tienen en su catálogo para que logramos y reaccionemos a ellos. Vale. Y como siempre, que nunca lo decimos, pero abajo, en la descripción, siempre os dejamos todas las tiendas y códigos donde solemos comprar, así que siempre echarle un ojillo porque hay veces que hay nuevas tiendas, por así decirlo. Sí, y que a veces no funcionan los códigos. Sí, es verdad, pero bueno, ponéis en el Google, si se llama Pepito Grillo Tienda, pues Pepito Grillo Tienda. Sí, bueno, porque hay veces que lo hacemos desde el móvil porque a Irene se le olvida cuando sube el vídeo. Puede ser. No sé si se me olvida a mí, pensaba a mí ibas a... Fíjate que lo he dicho para que me dijese, pues si al que se te olvide es a ti. Sí, así, con esa voz, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, como siempre, abro yo las cajas porque las abro mal. ¡Ahí no está la raja! Sí, sí, míralo. Sí, sí, mira. ¿Has visto? Las abro yo porque Irene se corta, ¿vale? Y... Ya se me ha curado. Y yo, pues las abro mal, pero no me corto, aunque amago. Mira, mira qué tajo has pegado ahí en la caja. A ver. Y bueno, hoy estamos, hoy, sábado, y ayer fue la New York Comic Con. Efectivamente. Vamos a hablar un poquito sobre la New York Comic... ¡Uf! Que he visto cosas. Ah, vale, vale. Vamos a hablar un poquito sobre la New York Comic Con porque se podría decir que ha sido uno de los mojones de convención. Ha sido la mayor F de la historia de convención. Bueno, sí, porque han salido dos días de anuncios y ni Harry Potter, ni tampoco muchísimo Disney, ni... Mi teoría ha sido, ¿qué han dicho? El workbook. Han hecho la convención. La convención. Se nos había olvidado y tenemos que subirlo ahora el día 8, las tiendas y tal, pues unos pocos. Pero sí que es verdad que se rumorea, pero que es un rumor cierto, que va a haber una segunda parte de la New York Comic Con, que será ahora para noviembre y viernes de diciembre, que tienen que salir fungos que ya se habían filtrado y ya hay imágenes reales como un Ned Flanders... Con la pegatina. Con la pegatina, o sea que no hay confusión. El Ned Flanders con el traje del... Como si no llegara nada, como si no llegara nada. El del esquí, luego había un Batman por ahí, había... Un Superman. Uy, un Batman, perdón, un Superman. Un Superman bastante guay y algunos más. Entonces, bueno, que no está todo perdido en esta convención. Una convención en la que no sacan nada de Harry Potter, no tiene sentido. Bueno, cosas. Bueno, pero eso, para eso, seguirnos en Instagram, como siempre decimos, déjame el cuter, un momentico. Toma. ¿Te has cortado esto? Yo ya he visto cuál es el funko. ¿Ya lo has visto? Sí. ¡Ay! ¡Ojo! A ver. Bueno, chuches... Sin gluten. ¿Dónde lo pones? No, pero me lo dijo la chica que es el gluten. Ah, vale. Perfecto. Vale. Pues os vamos a enseñar... Ah, mira, más chuches. Esto es una nota... Pues son... Asos. ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Guay! Nos han dado un código de descuento para esta tienda que es... Funkoloki Rabbit, con dos Bs. Lo dejaremos escrito de todas formas. Claro, de los más complicados que tenemos. Funkoloki Rabbit, si tenéis que saber de idiomas, chavales. Saber que Rabbit en inglés, se escribe... Es que el conejo en inglés se escribe con dos Bs. Eso es. Y es un 15% de descuento que está muy bien. Decente. Y luego los Funkos... Bueno, es que es normal. A ver, es normal que si mandas Funkos a personas que están locas de 1.500 Funkos... Bueno, 1.500 no, 1.100. Los tenemos, pero no pasa nada. Os vamos a enseñar, porque son Funkazos, la verdad. Bueno, y que dentro de poco son navidades. Y es Christmas time. Y Funkoloki, a casa de Funkoloki vienen los reyes. Bueno, el primero es, aquí está, el de Mentor. Primero lo tuvimos en llavero. Es verdad, que no fue llavero. Y ya lo tenemos en normal, ¿no? Ahí está. Está allí arriba. ¿Vale? Bueno, pues este, como veis, no lo vamos a sacar, porque así lo dejamos niquelado. Ah, bueno, claro. Niquelado. Es buena esa. Yo lo iba a sacar, y me ha tenido la trajetita. Lo dejo niquelado para... Pero bueno, podemos enseñar el nuestro. En algún momento lo sortearemos. ¿Vale? Así que... Vamos, que el de Mentor es un pepino de Funko. Sí. Era, y en su momento, cuando nosotros lo intentamos conseguir, estaba complicadillo. De hecho, lo compramos por Wallapop. Sí, seguro. A 10 eurillos o así. Pero... Y el de Mentor está muy guay. Muy bien. Y el otro... Y el otro... Ay, 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 ay. Que también está muy guay y que apreciamos mucho que nos haya mandado este. Porque es un... Muy bien. Es un popazo. Es... Amigo. Yo creo que ya lo hemos enseñado, ¿no? Que lo hemos enseñado de que la gente lo ha visto. Que ya no hay misterio. No, no. Aquí está. Este Baby Yoda o Grogu con el canister de huevos. Que esto es un momentazo de la serie total. Que es un momentazo de la serie. Y encima, ahora se ha filtrado que va a salir la rana, que es la mamá de estos huevos. Claro. Entonces, poner la rana al lado de este... Ni tan mal. Puntazo. Este Baby Yoda yo creo que también es una de las caras más graciosas que tiene un Baby Yoda. Mira qué cara. Sí, porque es de seita. Sale así. Porque se los comía, ¿os acordáis que se los comía como... De trago. Como si fuese en gelatina. Como si fuese stick. Sí. Pues eso, muchas gracias desde aquí por enviarnos los Funkos. Si queréis echar un vistazo a la tienda, pues ya lo sabéis. Funko Rabbit, Funko Lucky Rabbit para un 15% de descuento. Perfecto. Y ahora... Y ahora... Welcome to... Nin... Nineteen... Nineteen. Acabamos de tener una discusión de pareja, que lo sepáis. No ha habido discusión ninguna. No ha habido discusión. Lo que pasa que... Lo único que él había preparado unos Funkos aquí para enseñaros un vídeo de Harry Potter que tenemos un... Que tiene más sentido porque está aquí el Dementor. Pero no pasa nada, porque os vamos a enseñar unos Funkos que seguro que no habéis visto. Mira, yo hago caso a mis seguidores y le he dicho... José, a nosotros nos pidieron que enseñemos los Funkos de Luca. Hace 17 meses te dijeron eso. Con esa cara me lo has dicho. Hace 17 meses o incluso 18 que te pidieron... Esa gente, esas personas que pidieron mi Funko de Luca, tanto que... No los han visto. El coñazo con conseguir los Funkos de Luca, os lo voy a enseñar. Venga, va. Vamos a enseñarlo. Porque os enseñé solo. O sea, este sí que lo habéis visto. Alberto ya, yo creo que ya... Alberto está. Pero... A ver, si es que están chulos. La peli es muy buena. ¿Vale? Es muy buena. Si alguno... Ahora que es esto así temática italiana y demás. Si alguno tiene casa en Turín, estamos buscando alojamiento para el... El 13 y el 14 de mayo. Porque no sé si lo has leído. Pero dicen que los hoteles por las nubes de precio... Lo he leído en Twitter. Que los hoteles por las nubes de precio... Que la gente no tenga miedo a irse a algún pueblecito cerca de Turín. Que está bastante bien conectados todos. Pero que Turín el alojamiento... Imposible. No sé. Bueno. Esto que estamos hablando aquí ahora... A lo mejor alguien no sabe a qué nos estamos refiriendo. Nosotros somos fans de Eurovisión. Hoy ha salido... Hoy... Viernes. Sí. Que la sede del próximo Eurovisión va a ser en Turín. Nosotros teníamos bastante pensado ir. Vamos a ir. No sé cómo lo haremos. Pero vamos a ir. O sea, toma mi dinero, Turín. Y... Y bueno. Pues hay que buscar alojamiento. Te lo he dicho. Yo te lo he dicho. Y me dice. Qué pesado, no sé qué. Te he dicho esta mañana. Si ves algo, cómpralo ya. Qué bueno. Se ve. Italianos, allí vamos. ¿Cómo? Luca. A ver a Damiano. A ver a Damiano. Este es bastante... No, a ver. No se parece en nada a Damiano. Nada. Bueno. Pero bueno. Os enseñé a Alberto. Aquí está Luca en forma humana. Son unos funcos muy graciosos, eh. Pero muy graciosos. Les hace mucha gracia el tema de la boca. Está bastante bien. La nariz. Sí, la nariz. Que no es el típico triángulo de los funcos. Sí, está bien. Mola. Está guapísimo. Pero a mí el que me impresionó, sobre todo, son sus formas de monstruo marino. Eso es. Que estos sí que los saqué porque les eché una foto y con la playa. Lo único que como estamos muertos de sitio, pues lo volví a guardar en la caja y ahí se quedaron. Pero en forma de monstruo marino son una pasada de funcos. O sea, uno de los mejores de Disney de este año. A ver, es que hay muchos muy buenos, pero... Sí, Luca ha sido una tirada. Pero esta es tan muy buena. Solo viendo las ventas se sabe que ha sido pues tirado. Y lo que se ha tardado, o sea, lo que la gente le ha tardado en conseguir. En conseguir, sí. Porque ya eran Carrefour, que fue donde los conseguimos nosotros. Han desaparecido, sí, sí, sí. Se ve algún Alberto de forma humana. En el nuestro, por ejemplo, solo queda un Alberto de forma humana. Pero de la forma de estas de monstruo marino estás tú. No, no. En figuras de serie los conseguimos todos. O sea, los tuvieron todos. Pero mira el Alberto. Qué pasada. Qué colores. Estos molan mucho. Es que no hay sitio. Nada, nada, no hay sitio. Colegas, si alguien tiene un trastero. Un estudio. Estamos buscando estudio nuevo. Como Top Pops. Vamos al de Canadá, ese que ha dejado el libre. Y ahí nos ponemos. Y nos ponemos ahí. Pero, Julia, no lo habíamos sacado de la caja. No, es cierto. Ah, y viene con amigo. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo se llamaba? Machiavelo. Machiavelo. ¡Ah, y viene juntos! Bueno, muy bien, me gusta. Sí, porque así no se pierde. Me gusta porque así no se pierde. Sí. A ver, Julia. Julia está muy guay. Hay veces que, porque a mí me gustan mucho la... En vez de verano tenía muchas camisetas de rayas. Y cada vez que me ponía camisetas de rayas con vaqueros, iba diciendo, mira, joder, soy Julia. Deciros que a mí me parece que este set es perfecto. No han querido excederse, porque es una película que es de Disney y tal, pero no sé yo si va a marcar historia, a pesar de que a mí me encantó la peli. Creo que esos cinco representan muy bien la película. Es cierto que podrían sacar el malo, por así decirlo, el padre de Julia y demás, pero oye, yo creo que es una tirada... Podrían sacar los padres de él, podrían sacar... Claro, por sacar... El tío de Luca, que es así, el que es de las profundidades. Sí. Eso estaría muy guapo. Claro, la abuela. Pero yo creo que sin pasarse. Sin pasarse, lo han hecho muy bien. Cinco funquitos, los dos más importantes, la amiga. Genial. Una buena tirada. Que, bueno, pues como ya sabéis, yo quería enseñaros y que la verdad que me he quedado hoy muy a gusto enseñándola. Así que, poco más. Mira, nos preguntan últimamente también que qué hacemos, cómo acomodamos los fungos. Nos preguntan... Quiero ver cómo habéis acomodado los fungos de tal. Sí, los de... ¿Qué era? No me acuerdo. Los de Wandavision creo que era. Pues mira, te lo digo así. ¿Se lo enseñamos? ¿Les enseñamos cómo tenemos acomodados los fungos que vamos abriendo? Es que es metidos en cajas de figuras. Venga, vamos a enseñárselo. Fijaos. El almacén B. Bueno, esto es caja porque fue real que está encima de la tele en mi salón. Sí. Pero todo esto, pues son fungos que... No es ningún spoiler porque, como veis, son fungos, todos fungos que habéis visto. En estas bolsas, si no me equivoco, entran cuatro... Por lo menos veinte. ¿Cuántas filas hay? Tres. Ah, no. Cuatro por tres, doce. Doce. Pues doce, fijaos. Aquí hay doce, veinticuatro, cuarenta y ocho, cuarenta y ocho... Podríamos decir que hay aquí sesenta. Luego, estas son cajas de seis. No, no, es una burra. Sesenta y seis. Fijaos todos los fungos que tenemos sin colocar. Y ahora es lo que hay. O sea, no tenemos otra opción para colocarlos. Porque es que es aquí donde grabamos, por ejemplo. Fijaos. Esto es lo de siempre, ¿vale? Lo de Stranger Things, que está como está. A ver, aquí hay un poco de hueco, pero es que estamos esperando Stranger Things 4. Sí, Stranger Things, la película. Y luego por aquí, como veis, esto es lo de siempre, que no hay opción. O sea, que aquí a lo mejor podríamos. Pero es que ahí el techo es aguardillado y nada, te calmas. Así que así están las cosas. Así estamos, de hundidos. Es lo que hay. De momento, bolsitas y luego ya veremos. Así que nada. Lo dicho, muchísimas gracias por estar en un vídeo más. Todos los sábados, ya sabéis, a las tres y media tenemos nuevo vídeo. Y nada, un besito. Adiós.